Los movimientos antivacunas en el mundo y en particular las diferentes estrategias de vacunación en algunos países europeos han provocado que desde hace un par de años el sarampión se propague y sea la causa de decesos, reporta la Organización Mundial de la Salud. Según el boletín semanal de la OMS de fecha 19 de mayo en el continente americano son 11 países con 1.194 casos confirmados. Venezuela encabeza la lista con 904 diagnósticos positivos. Le sigue Brasil con 173, Estados Unidos con 63, Colombia 25, Ecuador con 7 y México con 4. Además hay un brote en Argentina, Canadá, Guatemala, Perú y Antigua y Barbuda. En México aún no se han registrado casos autóctonos, sin embargo, las medidas para evitar la propagación se han reforzado. Al respecto, la especialista Blanca Tecvacl comentó. En México se dieron la notificación de tres casos en la Ciudad de México y uno en Baja California. El de uno fue solamente de un menor, que era menor de un año de edad, hijo de una madre italiana de 39 años, ya es residente de México y entonces como ella trabaja en la embajada italiana en México, probablemente haya sido por contacto con algunos ciudadanos italianos que venían ya con un periodo de incubación o incluso con sarampión. Detalla qué es el virus de sarampión y cómo afecta. Primero inicia con un resfriado, puede haber una conjuntivitis, pero esa conjuntivitis no es purulenta. Puede haber un edema de las mucosas, principalmente la mucosa nasal y posteriormente hay algunas lesiones en la mucosa oral y posteriormente entre unos 7 días hasta 12 días después inicia un exantema y empieza en la región occipital, siguiendo hacia la zona de la cara, las mejillas y se extiende del tronco hacia el tronco y después a la periferia que serían las extremidades. Nuestro país cuenta con un sólido sistema de vigilancia epidemiológica que ha impedido el brote de enfermedades infecciosas como el sarampión. Tú eres infectante a partir del cuarto día de exposición y duras infectado todo el transcurso de esos cuatro días que aparentemente no tienes nada, no tienes ni siquiera síntomas respiratorios y posteriormente ya hasta después de que desaparece el rash, cuatro días después eres todavía infectante. Puede dejar afectaciones como faringitis, otitis media, neumonía, crecimiento del hígado, entre otras, haciéndose una enfermedad silenciosa. Bueno, la aplicación de vacunas se da a partir del año de edad, se puede dar entre los 12 y los 15 meses. Es una vacuna atenuada, es de virus vivos y entonces esta nos va a proteger en un 95-98% con la primera aplicación de vacuna, la prevención de sarampión. Esta viene en forma conjunta, junto con rubeola y parotiditis. Recuerda que el refuerzo contra el sarampión se aplica a los cuatro años, ya que algunos niños pueden disminuir los anticuerpos, dejándolos desprotegidos. Tlaxcala se ha mantenido sin brotes de sarampión gracias a la aplicación de vacunas, de ahí la importancia de complementar el esquema de vacunación. Con imágenes de Miguel Alarit, edición Régulo Carro, Altagracia Corona, Ahora Noticias.